Podcasters, bloggers, emprendedores digitales, artistas y creativos audiovisuales. ¿Quieres conocer a algunos de los más influyentes? Pues este es tu programa. Al borde del abismo Hola a todos, soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida al vigésimo capítulo de Al borde del abismo. El podcast donde os intento traer a los podcasters, bloggers y emprendedores digitales que considero más influyentes o interesantes. Por los 19 capítulos anteriores de Al borde del abismo han pasado podcasters y bloggers destacables a los cuales les guardo un respeto y admiración más que notables. Por alguno de ellos incluso siento cariño y puedo considerarlo ya como un amigo. Pero en el día de hoy y por motivo de este podcast y del entrevistado que nos visita me siento imbuido por una mezcla de satisfacción, excitación, puramente intelectual, todo hay que decirlo y está bien admitirlo también por una leve dosis de nerviosismo cosa que no suele ser habitual en mí en estos casos pero que creo que es debida a la responsabilidad que le atribuyo a hacer una buena entrevista que esté a la altura del invitado que nos visita. Y es que el invitado de hoy es un grande de la comunicación nacional. De hecho, es la primera persona que entrevisto que tiene entrada propia en la Wikipedia. No intentaré mantener el misterio ya que habréis visto en el título del podcast el nombre del susodicho, que no es otro que el gran Santiago Camacho creador de uno de los podcasts más escuchados del Estado Español su magnífico Días Extraños que si aún no lo conoces, pues ya estás tardando porque es una verdadera perla, te lo garantizo. Como hablar con Santiago Camacho es algo verdaderamente fácil y él es de los que se deja enredar también con facilidad la entrevista se alargó aproximadamente a la hora y media por lo que me voy a dejar de preliminares y te dejo ya con nuestro gran invitado de hoy Abismeras y abismeros, con todos vosotros un tío muy grande el gran Santiago Camacho al borde del abismo pues abismeras y abismeros como os acabo de decir en esta breve presentación que le he hecho pues hoy tenemos aquí a un grande, al gran Santiago Camacho que si me permites, pues empezaré con un juego de palabras que aunan nuestros dos podcasts ya que en estos días extraños que nos toca vivir te hallas ahora mismo al borde del abismo y quiero darte las gracias por ello, Santi Muchas gracias a ti por contar conmigo Pues nada, bienvenido al borde del abismo y lo primero de todo, creo que quien más quien menos conoce, aunque sea brevemente, a Santiago Camacho debido a ese extenso currículum que te has forjado y que he repasado someramente en la introducción pero a quien no conoce a Santiago Camacho o aunque lo conozca me gustaría que nos explicaras quién es Santi cuéntame un poquito quién es Santi y haz un breve repaso en diagonal a tu biografía menos conocida Pues vamos a ver, Santi empezamos desde niño o simplemente lo profesional porque me puedo enrollar lo que quieras Enróllate lo que quieras, estás en tu casa Pues Santi es un chaval de barrio que tuvo la suerte de en su día pues vivir en los 80 que fue una época maravillosa tener una juventud disipada y distraída como debe de ser la juventud porque si no, de qué puñeta de juventud estamos hablando y luego sentó la cabeza quiso montar una empresita le salió mal y estuvo dando tumbos en un montón de trabajos precarios hasta que finalmente el destino y la vocación le hicieron llegar al mundo del misterio y empecé en una época maravillosa en la cual un colaborador con talento un freelance podía vivir perfectamente de escribir artículos en las revistas cosa que a día de hoy es absolutamente imposible y bueno, encontré ahí mi camino tuve la inmensa suerte de que se fijara en mí el doctor Jiménez del Oso, Fernando que fue un gran amigo para ser el redactor jefe de su revista de Enigmas allí conocí a Iker Jiménez con quien he compartido trayectoria profesional durante muchísimos años y ahora estoy dirigiendo, creando bueno, haciéndolo todo porque esto es aquí hago de hombre orquesta en mi podcast Días Extraños que me ha descubierto un montón de cosas entre ellas el mundo del podcasting del que me he vuelto un evangelista fanático entonces ahora mismo me parece el podcast lo mejor que se ha inventado desde el agua tibia por un montón de cosas y a todo el mundo se lo digo y es muy difícil ya que me saquen de aquí salvo razones de fuerza mayor pero me he enamorado del medio y parece por lo menos porque la audiencia está respondiendo que ese amor en este caso es correspondido es una bonita historia de amor pues no sé Santi si es de mala educación preguntar la edad de los invitados pero la verdad es que tengo una cierta curiosidad porque ya que haber trabajado con el gran Jiménez del Oso o empezaste muy joven o aparentas unos cuantos menos de los que tienes no la genética está de mi parte tengo ahora mismo 53 años no los aparentabas bueno pues por cierto después de nombrar el lujo que supongo que sería trabajar con todo un mito como Jiménez del Oso pues me gustaría que nos contaras un poquito cómo era este mito y seguramente tengas un montón de anécdotas o recuerdos con él y pues que nos explicaras alguno del que le tengas un cariño especial Fernando era aparte de que fue un grandísimo amigo y es una lástima que sea una historia muy personal pero solo decir que era de esas personas que cuando lo necesitabas de verdad es decir fuera del ámbito profesional cuando decías oye tengo un problemón de tres pares de narices estaba ahí y daba la talla con todo lo que tenía pues aparte era un personaje tremendamente alejado o mejor dicho era una persona tremendamente alejada del personaje Fernando pues obviamente tenía compuesta su imagen pública de tipo misterioso rozando el palo de lo siniestro su voz profunda sus ojeras la seriedad con que contaba todas las cosas y profesionalmente era impecable y cuando lo conocías en la distancia corta pues te encontrabas una persona afable cariñosa con un sentido del humor desbordante muy 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 socarrón y realmente pues un ser un ser humano excepcional fue fue una una pérdida fue una pérdida bastante tremenda fue de esas veces en las que pues en aquel momento la vida me enseñó esa lección de puñeta podía haber podíamos haber pasado más tiempo juntos todavía haber dedicado más tiempo a esa relación y claro en este caso fue a toro pasado pero era era un ser humano excepcional en todos los niveles tenía obviamente también sus flaquezas y sus debilidades como cada hijo de vecino pero fíjate hay una frase que yo la digo mucho pero la digo mucho siempre sacando a Fernando de este asunto que es la de que nunca conozcas a tus mitos porque siempre 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 te van a decepcionar porque la persona nunca está nunca está a la altura del mito pero en su caso la persona enriquecía al mito que es muy difícil cuando conoces a unos cuantos presuntos mitos tú que eres rockero también como yo que en este sentido me parece que también yo muchas veces he sentido esa curiosidad de intentar a lo mejor conocer a quien había detrás de ese mito que me había forjado yo y sí que es cierto que me he llevado ciertas decepciones nunca han sido a lo mejor un claro ejemplo a seguir pero me parece un buen ejemplo ¿y cuánto hace ya que murió Jiménez de loso fue en el 2006 me parece 2007 no debió de ser antes porque Iker y yo fuimos juntos fuimos juntos al funeral y todavía no había empezado cuarto milenio ni ni había proyecto de ello es decir que debió de ser 2003 2004 más o menos bueno pues ya que hemos nombrado un par de veces a Iker pues enumerando un poquito tu pasado profesional pues fuiste colaborador habitual de tercer milenio hasta que finalizó su emisión en 2015 y luego pasaste a ser redactor del programa de televisión cuarto milenio del propio Iker Jiménez bueno en realidad en realidad desde 2005 hasta estuve simultaneando las dos cosas estuve en milenio 3 y en cuarto milenio hasta que acabasteis el pasado 2018 fue yo dejé yo dejé cuarto milenio en 2018 a finales de la temporada pasada pues lo cierto es que serían bueno serían no son muchísimas horas de tu vida dedicadas a un proyecto como este dime las dos cosas más positivas de este largo periodo de tu vida y pidiéndote que te mojes un poquito que me digas también las dos más negativas si se te ocurre alguna a ver las dos más positivas habría muchísimas más de dos la más positiva es haber conocido a un montón de gente al equipo al equipo de milenio 3 de cuarto milenio que bueno han enriquecido mi vida algunos han sido y son ahora mismo mis mejores amigos algunos he aprendido muchísimo de ellos con todos he compartido momentos absolutamente irrepetibles la segunda mejor cosa la segunda mejor cosa del público vamos sería de una ingratitud supina en mi caso no reconocer que que parte importante de el éxito de de días extraños ha sido que yo tuviera esa presencia durante tantos años en cuarto milenio y en milenio 3 lo cual no solamente me dio el grado de exposición que fue un privilegio a la hora de empezar el podcast sino sobre todo el cariño del público mira cuando eres cuando eres un medio famosillo de la tele evidentemente de vez en cuando alguien te para por la calle en mi caso tampoco te creas que mucho porque además es que mi imagen ahí me aprendí bien la lección de Fernando mi imagen mi imagen pública difiere bastante de mi imagen privada entonces a lo mejor hay gente que se te queda mirando y te dice no con esas pintas no puede ser entonces no se te acercan directamente pero los que si se acercan siempre 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 es con un respeto con un cariño con una calidez que tampoco es lo común en el mundo en el mundo de de los famosillos entonces disfrutar tener el privilegio de haber conocido gente excepcional y haber trabajado con gente excepcional y disfrutar del cariño de un público que buena parte de ese público pues ahora se ha trasladado en mi proyecto personal pues me parece ambas cosas muy destacables lo peor lo peor lo peor una parte de lo peor la televisión la televisión es un medio que no me gusta lo he dicho muchas veces no me gusta el ambiente no me gusta la gente e insisto cuando digo la gente no me refiero al equipo de cuarto de cuarto milenio que que además son todos ellos raras avis dentro de lo que se mueve en el mundo televisivo pero hay un mundillo de la tele y ese mundillo de la tele no 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 creo que sea a cual te refieres y esa es una de las dos cosas de las dos cosas peores y otra pues haber sido testigo en todos estos años de de la destrucción de un mundo que era pues efectivamente es en el que un una persona podía podía sobrevivir de su trabajo de freelance es en el que un autor como era yo de libros pues podía ganarse la vida honradamente escribiendo libros y ya está ahora tienes que ser uno de los diez o veinte escritores que están en mente de todos y fuera de esos olvídate o sea escribir libros es una cuestión de puro hobby y y ese tipo de cosas el haber durante todos estos años haber sido testigo de de la de la caída de una forma de vida sí que lo tengo también lo tengo asimilado como como en la parte negativa pues antidocumentándome para esta entrevista he visto varios comentarios que circulan en internet en relación a tu salida del cuarto milenio que me han parecido tan solo a la vista de sus titulares te soy sincero pues que estaban escritos digamos que más por herir o hurgar que no para informar como prefiero ignorar todo lo que puedo el mundo hater cada día más en boga he preferido no leerlos y hacerte mención de la cuestión y saber tu versión de los hechos que evidentemente me ofrece muchísima más credibilidad que no lo que diga por ahí gente malintencionada y seguramente mal informada ¿cómo definirías tú tu salida del programa cuarto milenio? pues un fin de ciclo ni más ni menos yo había comenzado tiempo antes casi un año antes con días extraños días extraños me estaba suponiendo primero muchísimo trabajo días extraños la gente se cree que vamos tú lo sabes muy bien la gente se cree que es sentarte sentarte y ponerte a alargar delante del micro y ya está se piensan como mucho que son las dos horas que te has tirado delante del micro que ahí se acaba todo efectivamente a mí un días extraños ahora mismo me está llevando treinta horas largas de curro a la semana entre grabación edición documentación buscar temas buscar músicas en fin ya conoces todo todo el proceso además te lo haces todo tú Sí, sí no hay absolutamente nadie ahora mismo pues tengo a Francisco Contreras que está colaborando pero vamos como colaborador viene me cuenta sus temas y tal y que me está yo además ayudando enormemente en este asunto en esta temática pero vamos esto es de hombre orquesta desde el tipo que barre hasta el director general yo soy todos los cargos de la empresa el redactor el técnico etcétera etcétera ¿y se llevan bien Santi entre todos los cargos? Sí o sea a veces a veces al creativo le cuesta llevarse bien con el financiero sí porque dice oye pues con este equipo con este software haríamos verdaderas virgarías entonces el financiero dice pero tío eres autónomo ¿sabes? o sea córtate un pelo que está bien invertir pero no inviertas más de lo que ganas pero aparte de eso sí la empresa se lleva bastante bien entonces yo estaba haciendo algo que que me llenaba realmente o sea me llenaba y me apetecía por otro lado llevaba 14 años haciendo lo mismo en un medio insisto que no es el que más ilusión me hace del mundo o sea lo he dicho estando allí lo he dicho antes de estar allí y lo digo después de estar allí yo es a ver cuando yo estaba en Milenio 3 y y compatibilizábamos Milenio 3 con Cuarto Milenio el grueso de mis satisfacciones profesionales venían de Milenio 3 porque yo adoro la adoro la radio adoro el podcast adoro el micrófono y me da muchísimas más más cosas me da me aportan mucho más que que salir un rato en pantalla por muy conocido que te haga eso o por o porque la nómina sea un poquito más gruesa que que en otros medios de comunicación y luego además pues evidentemente después de sumado a esos dos factores pues surgió entre la dirección del programa y yo un pequeño un gran desacuerdo por una cuestión por una cuestión laboral y y ya está cuando llegamos a un punto en el que en el que evidentemente las dos posturas no no iban a ningún sitio pues cada uno por su lado y todos están amigos no aparte de eso no ha habido más mal rollo ni más mala historia ni hay absolutamente nada nada chungo que que contar o sea más que nada que a la gente pues le gusta demasiado elocubrar sobre lo que no sabe ¿no? sí claro vamos a ver de hecho esta es la primera vez que hago la menor referencia y porque me me lo has preguntado pero pero no no vamos no no hay absolutamente ninguna historia truculenta detrás pues por acabar pues por acabar un poquito tu pasado profesional antes del podcast días extraños he leído por ahí que has escrito y publicado nada más y nada menos que 14 libros sí señor y de dónde has sacado el tiempo para hacer tantas cosas porque evidentemente no creo que hayas parado tu faceta como comunicador durante todo este tiempo cada vez que te hayas puesto a escribir un libro ¿cómo lo has conseguido? a ver cuidado ten en cuenta que entre 2001 y 2005 o finales de 2005 yo era escritor full time ah vale vale entonces que en aquella época eso es precisamente eso es a lo que me refería cuando te decía que que antes sí que se podía vivir ¿no? del libro claro o sea vamos a ver algunos yo sacaba uno o dos libros al año en aquella época y y me daban para para vivir y me daban para vivir con comodidad o sea tampoco con enormes lujos pero para pagar mi hipoteca y comer, vestir y irme de vacaciones en verano o sea lo que lo que cualquier hijo de vecino y ahora mismo pues pues tendría que escribir mucho más de dos y yo creo que la gente se cansaría ya claro aparte ha cambiado mucho el mundo editorial ahora ya te tendrías que autopublicar seguramente por Amazon o buscar alguna oferta similar ¿no? ah sí pero eso habrá cambiado mucho el mundo de las editoriales más que el mundo editorial las editoriales ahora mismo se han convertido en fábricas de papel o sea el problema el problema es que los costes de la edición han bajado los costes de la tecnología es lo que tiene editar un libro ahora mismo es muchísimo más barato que hace años con lo cual al final al mismo coste a una editorial si tiene que vender pongamos 100.000 ejemplares le da igual venderlos de un solo autor que de 100 porque ellos venden exactamente el mismo papel y sacan el mismo beneficio entonces claro para venderlos de un autor tienes que mimar a ese autor tienes que darle promoción tienes que invertir en físicamente en el libro tienes que hacerlo atractivo buen papel buena maquetación una portada interesante si te da igual si se trata de tener 100 autores que le van a vender mil libros a mil personas que son los amigos la familia y los cuatro que están muy interesados en el tema pues para qué le vas a dar promoción para qué vas a gastar para qué vas a invertir en ese en ese autor y entonces claro llegas a la conclusión de que a mí es que ahora mismo qué te da una una editorial si resulta que te dicen oye si tienes que hacer una entrevista en prensa en radio en televisión cúrratelo tú pues oye y si me lo tengo que currar yo qué me estás dando imprimirlo que lo puedo imprimir yo la distribución que desde que existe amazon pues oye que no va a estar en todas las librerías pues yo soy un enamorado de las librerías pero si no tiene que estar pues no está claro o sea las cosas como son entonces sí claro que claro que si escribiese un libro me lo tendría que hacer yo por mi cuenta sobre todo porque además una una historia que la gente no sabe es que evidentemente el autor de un libro es el que menos dinero se lleva de un libro sí llega al 5% según que según que autor yo he llegado hasta el 10 pero vamos porque vendía mucho entonces cuando 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 te quieren hacer la cuando te quieren hacer la rosca pues evidentemente o cuando no quieren perderte pues van dándote concesiones en los contratos te van dando un poquito más de lo estipulado o de la cuenta pero en realidad es un negocio es un negocio en el que la parte del león se la lleva el editor se la lleva el distribuidor se la lleva incluso el librero el librero me parece muy bien el librero se lleva incluso más que el autor y entonces si uno se autopublica pues puede llegar a la conclusión de decir oye pues es que este libro que si lo hubiese sacado en una editorial te lo hubiese vendido por 20 pavos pues te lo voy a vender por 5 o por 6 o por 7 que es para cubrir gastos y para mí que en el fondo me voy a llevar por ejemplo el doble de lo que me hubiese llevado en una editorial entonces puede ser muy interesante también de cara al propio lector este tipo de soluciones pues creo que sí ahora Santi ha llegado el momento de que hablemos sobre tu gran podcast Días Extraños ¿cómo le explicarías a alguien que no lo haya escuchado todavía nunca qué es lo que puede encontrar en Días Extraños? pues cosas extrañas eso es bastante es bastante descriptivo en el título Días Extraños es una idea que me nació hace muchos años o sea Días Extraños se concibió originalmente como como un programa de radio que nunca llegó a ser pero el proyecto lo tenía en la cabeza desde hace probablemente desde antes de que empezase Milenio 3 y es un programa en cierto sentido de tesis o sea yo tengo una parte de una tesis que es que vivimos en una época excepcionalmente extraña todas las épocas tienen sus rarezas todas las épocas tienen sus cosas raras pero esta época que es una época de crisis y no me refiero solo a lo económico es una época de crisis en la que está variando a una velocidad tremenda todo pues evidentemente hasta que se vuelva a generar una nueva estabilidad si es que vamos a eso alguna vez pues surgirán disfunciones y surgirán cosas extrañas la historia es que a veces surgen cosas tan extrañas que los medios llamados serios pues directamente ni se les ocurre ni se les ocurre echar el ojo sobre ellas y entonces ahí está días extraños para hacer la crónica de todas esas cosas luego hay otra historia que es que yo evidentemente vengo del mundo del misterio y me gusta o sea no reniego con lo cual en la temática de días extraños sí que también hay una importante presencia de temas de misterio y aún así esos temas de misterio intento que no sean a veces sí porque a veces merece la pena y a veces hay cosas nuevas que contar sobre lo viejo pero intento que no sean los temas del misterio clásico esas yo cuando trabajaba en la revista enigmas a veces sacábamos fotografías que yo decía digo esta foto se va sola a la imprenta porque ya ha ido 18.000 veces porque hemos sacado el puñetero tema este X y hay unos cuantos muy recurrentes pues cada tres meses sacamos un artículo sobre esta historia no o sea ya está bien de exprimir lo mismo entonces intenta eso ser un gabinete de curiosidades de rarezas básicamente y lo digo sin ser pretencioso es un programa muy de autor desde el punto de vista de que si tenemos que resumirlo en mucho son las cosas que me interesan a mí que me interesa contarlas o me interesa primero aprenderlas para luego contarlas y tengo la inmensa suerte de que parece que hay un montón de gente que le interesan las mismas cosas entonces claro miel sobre hojuelas yo me divierto un montón preparando los programas me divierto mucho contándolas y la gente le interesan pues ya está ya tenemos el negocio perfecto montado si eso se percibe la verdad es el gusto y esa pasión que te mueve en hacerlo y me quedo mucho también con lo que has dicho de que es un programa de autor creo que sí la percepción de oyente fiel es esa también de que incluso como te he dicho antes con la franqueza que intento llevar siempre con bandera no soy un seguidor habitual del mundo del misterio y tu programa es que es muy diferente porque es muy variado y encima como le das ese toque de autor tú y en las diferentes secciones también por ejemplo como te he comentado también antes la sección de perra de satán le da un toque de humor al programa que evidentemente lo aleja mucho del mundo del misterio cuéntanos un poquito como conociste a perra de satán porque es un hallazgo perra de satán es una fuerza de la naturaleza es una criatura que o la aborreces o le coges un cariño tremendo porque es un personaje o sea la persona ya de por sí es muy tierna y el personaje porque perra siempre ha tenido muy claro la dicotomía o la separación entre su alter ego y su identidad secreta pues ambos son ambos son tienen un punto de ternura muy importante y la verdad es que perra de satán me seguía en twitter yo no la seguía a ella curiosamente pero un buen día digo perra de satán que esto que es y me pasé por me pasé por su por su muro de twitter ¿no? y vi un montón de cosas vi un diamante en bruto y dije oye esta esta chica tiene una tiene una viscómica muy particular tiene una forma de de ver las cosas que que se que es curiosa tiene una una naturalidad una frescura que 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 es muy interesante de hecho fíjate lo de me he anticipado a lo de la viscómica ahora se va a estrenar como monologuista no sé como como le irá por ahí pero pues me la veo me la veo en esa en esa tesitura si si y bueno pues se me ocurrió mira eso eso es un una cosa que que descubrí trabajando en milenio 3 milenio 3 y días extraños también en muchas ocasiones a veces el contenido es muy denso es y puede llegar a ser incluso desagradable pues porque hablas de de gente muy mala que hace cosas muy malas o de asuntos muy turbios o de o de temas o de temas difíciles de de digerir no en cuanto a que sean más o menos increíbles sino en cuanto a las implicaciones morales que pueden tener detrás y y cuando y cuando tienes un programa así irte por las buenas irte por las buenas y y decir oye pues mira aquí te dejo te he contado dos horas de mis series y ahí te quedas con el marrón díjetelo tú solito me parece me parece muy desconsiderado entonces era como tú sabes el 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 ¿cómo se llama esto? el el sorbete de limón que que te dan en algunos restaurantes donde donde te dan unas comidas muy copiosas y de repente un sorbete de alcaba y tal y pascual y pascual para bajar ¿no? para bajar efectivamente una cosa fresquita que que efectivamente pues te ayuda a hacer la digestión y tal pues la sección de perra de satán esa es la la intención que que tiene y y bueno hay mucha gente que que le gusta muchísimo fue una fue una sección que 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 fue fue difícil de encajar porque hubo gente que protestó protestó un huevo porque o no entendían el chiste o no entendían el concepto o o directamente les producía días extraños en cuanto a los comentarios tiene una cosa muy curiosa que es la disonancia cognitiva y la tengo muy estudiada cuando a cuando a la gente la descolocas demasiado cuando a la gente la sacas mucho de lo que se espera la desconciertas en buena medida la reacción muchas veces es muy visceral es muy violenta porque porque la gente no le gusta que le saquen aunque sea en algo tan tan banal como en un podcast no le gusta que le saquen de su zona de confort y de que y de lo previsible y y si por la temática o por lo que sea pues pues haces una de estas y perra de satán es una de estas continua ya no ya no lo es porque ya forma parte del formato ya forma parte del juego y ya todo el mundo sabe que está ahí y los que queden que no le guste pues saben que esto es podcast oye pues hay un botón para avanzar exacto la sección la sección dura 20 minutos ya sabes y encima ni siquiera si quieres no avanzarlo porque es la última o sea luego ya está la despedida que pongo unas canciones muy bonitas que me gustaría que la gente las escuchase pero que si no quieres escuchar la despedida tampoco pasa nada te alabo mucho el criterio musical también Santi pero es que porque adoro la música se nota mira a mí me pasa una cosa que nos pasa a todos lo que pasa es que me di cuenta a tiempo e intenté remediarla todos cuando vamos cumpliendo los 30 30 y tantos de repente empezamos a dejar de descubrir música por un montón de historias porque no nos gusta la música nueva porque estamos demasiado ocupados con nuestro trabajo con nuestra familia con lo que sea para estar al tanto de las novedades porque ya nos vamos haciendo el oído un poquito más duro y yo llegué a la conclusión de que eso no podía ser hice el esfuerzo de mantenerme de mantenerme al día claro es un esfuerzo que no es a cualquier precio o sea a día de hoy se hace mucha basura muchísima basura pero también se hacía en los 80 o sea tampoco tampoco vamos a mitificar el pasado entonces eso sí que me ha permitido después de esa edad de esa edad en la cual la mayor parte de nosotros dejamos de escuchar música o sea perdón de descubrir música y nos quedamos como más apegados a nuestra colección de discos antiguos y tal pues sin dejar de disfrutar aquello me ha dado muchísimas experiencias musicales maravillosas y nuevas prácticamente todas las semanas descubro descubro algún disco que digo coño esto emociona esto aquí hay calidad pero pero vamos eso fue por fue por pura chiripa porque me di cuenta del proceso que si no pues estaría pues pinchando discos de los 70 de los 80 y como mucho del grunge que es donde yo me ape y ahí me hubiese quedado en el último programa de días extraños te oí decir que te habían definido alguna vez con el bonito palabra de extrañólogo te sientes definido con esa palabra a mí me encanta este año luego era una cosa que se inventó una compañera con la que trabajé yo estuve también mucho tiempo trabajando como colaborador en Radio Nacional concretamente en un programa que se llamaba el ombligo de la luna que era el el magazine nocturno el magazine de madrugada iba yo allí dos o tres veces por semana y contaba las mismas cosas raras las mismas cosas bueno las mismas no pero contaba el equivalente de aquella época de las cosas que cuento en días extraños ¿no? y entonces Ana Solanes que era la directora y era la presentadora y es una una chica magnífica Ana Solanes decía y con nosotros el extrañólogo y yo coño el extrañólogo pues la verdad es que sí o sea porque aquí que contamos porque también era era una sección en la que contaba contaba cosas raras pero a tuticuanti es decir pues un día te hablaba de las caras de Belmez y otro día te contaba la peripecia de una señora en Suecia esto es verídico y además causó que casi cortasen el programa porque hubo como dos minutos de ataque de risa de todo el equipo incluido el equipo técnico entonces oye pues mete música y cuando se nos pase seguimos pero claro era eso lo mismo contaba un tema de misterio clásico como era las caras de Belmez o cualquier cosa que se te ocurra de los clásicos del misterio como contaba la peripecia de una señora en Suecia que estaba preparándose preparándose un perrito caliente y entonces abrió el pan correspondiente cogió el bote de ketchup echó ketchup supe en el pan y le cayó un pene en el pan justo además en la forma que tendría que ir si lo piensas es súper trágico porque era un pene humano que nadie nunca averiguó de dónde había salido cuidado que ahí tiene su punto de misterio pero aquello cayó en gracia y jajajajaja pues claro evidentemente el extrañólogo porque aquello extraño era entonces entonces sí al final como definición de a qué me dedico o a qué me he dedicado siempre sí me ha parecido graciosa y acertada como extraño es el caso también de esta última semana que la verdad que me arrancó también a mí una carcajada en un sitio que estaba presente con otras personas el tema de la mujer esta que se perfumaba con sus fluidos pues calla que hay novedades no no he recibido feedback y parece que no es tan extraño o sea mejor dicho extraño es lo que parece es que no es tan infrecuente lo cual me alarma muchísimo pero bueno sí porque sobre todo lo que decías tú que las feromonas no están en el flujo vaginal por ejemplo ya pero el poder de las leyendas urbanas es terrorífico mira fíjate te voy a poner un ejemplo creo que eran eran un país subsahariano y si no me equivoco era la república de Congo en Congo y en buena parte del África subsahariana los cánones de belleza no son los de aquí y gustan mucho las mujeres con mucho bulo con un trasero importante y ya está o sea eso es a lo que a lo que aspiran allí las jovencitas igual que aquí se ponen se ponen tetas y tal pues entonces claro hay una leyenda urbana que está causando estragos y es la siguiente cogen una pastilla de sopicaldo de avecren dicho mal y pronto la disuelven en agua calentita cogen una jeringuilla de gran tamaño y con eso se ponen un enema madre mía ¿con qué propósito? pues parece ser que la leyenda urbana dice que eso es lo que les hace crecer las nalgas claro eso es absolutamente falso y además los médicos de allí te cuentan que está generando unos problemas de infecciones normal absolutamente bárbaros ¿no? pero pero sí o sea esto es el equivalente el equivalente europeo yo creo a esa leyenda ¿pero cuánto daño hacen sentir las leyendas urbanas? mucho el problema además es que las leyendas urbanas han existido siempre pero ahora cuando se han empezado a industrializar con el tema de las fake news claro que hacen daño o sea pueden llegar a pueden llegar a ponerte a a un descerebrado en en la Moncloa o en la Casa Blanca o en Downing Street porque porque ahora mismo es una industria no sé si es hoy o mañana que se juntan dos descerebrados ¿no? sí Donald Trump con el Kim Jong-un sí la pena es por por el por el norcoreano porque bueno Donald Trump como mucho está 8 años pues ya está luego ponían a otro y y si te he visto no me acuerdo pero este este es descerebrado descerebrado perpetuo y probablemente se quede hasta su descendencia como como lleva siendo tradición allí así que bueno quien no se consola es porque no quiere pues volviendo a días extraños Santi me encanta el tono pausado y tu elocuencia y verbosidad y además lo didáctico que hace es el programa teniendo en cuenta la duración del mismo que suele pasar las dos horas casi siempre ¿qué porcentaje del mismo es guionizado y cuál no? a ver guionizado no hay nada nada de nada ni las intros no esto suena esto suena muy muy sobradito pero tiene su misterio o sea de ahí viene buena parte de las 30 horas anteriores no escribo un guion porque mira yo he conocido a locutores de radio que leían maravillosamente y que leían también que no se les notaba no es mi caso yo leo fatal entonces el problema es ese que si 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 me pongo un guion se me va a ver el plumero pero tela marinera entonces si lo que hago es tomar notas yo sé lo que quiero contar y aún así a veces se me va la pinza sé lo que quiero contar y sé en qué orden lo quiero contar y sé más o menos por dónde ir en todo es decir yo tengo unas notas para hacer las entrevistas que tampoco tengo las preguntas pero tengo unas notas para el tema y tengo unas notas para para la introducción pero voy saltando de nota de nota en nota eso digámoslo así que es un guionizado nada pero anotado todo es decir un híbrido pues y luego tengo a modo de curiosidad una pregunta porque luego además de presentar cada semana los domingos el podcast entero luego no sé si me parece que es los viernes publicas las entrevistas aparte de hacer dos fragmentos aparte a media semana esto que lo haces como modo de estrategia o modo de quien no quiera escuchar el programa entero que solo pueda escuchar la parte que le interese a ver días este año es un programa muy diverso y de hecho pues hay temáticas para todos los gustos y a mí me parecía una pena y de hecho así me lo ha demostrado el tiempo que había secciones entrevistas que podían interesar a gente que no tenía por qué interesarles para nada el resto del programa es así el programa además yo lo suelo titular yo lo suelo titular con el título del tema principal entonces tú ves esto y dices vale pues a mí esto de las hadas como lo que iba esta semana pues ni fun y fa y sin embargo pues luego iba un contenido muy interesante sobre Belmez y luego otro tipo de cosas y dije bueno pues oye a lo mejor la sección de psicología por poner un ejemplo pues le interesa y le puede ayudar y le puede ser beneficiosa a muchísima gente que eso que historias de ovnis que como que puede ser el título del programa genérico pues no tiene por qué por qué interesarlas entonces si es una estrategia desde el punto de vista de que efectivamente llegas a gente que no llegaría al programa en general y aparte de eso alguno hasta se queda o sea alguno dice pues oye me ha gustado esta entrevista pues vamos a ver el resto y dice no 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 esto el resto no el resto ya es muy heavy para mí o no o alguno se termina quedando con lo cual pues sí tiene un punto de estrategia pero de estrategia bien intencionada no es engrosar los números porque sí y luego el tema de la tercera hora que para quien no lo sepa ofreces una tercera hora de programa pues en el contenido premium que son los contenidos premium de iVox pues nada saber cómo te está funcionando esta experiencia y si la pregunta a lo mejor quizás sería si realmente vives exclusivamente de días extraños y de tus micromecenas o no sí sí ahora mismo sí de hecho precisamente es lo que lo que me ha dado la oportunidad de independizarme y de dedicarme full time a este proyecto que es lo que lo que me gusta lo que quiero hacer crecer y y no solo eso o sea yo no yo tengo yo tengo el el sano propósito de seguir pagando la hipoteca y vestir comer y pagar la luz y irme de vacaciones en verano como todo hijo de vecino como hacía cuando escribía los libros pero con días extraños tengo el sano propósito de que algún día esto dé de comer a más gente está muy bonito hacerlo todo solo pero pero si días extraños puede llegar a tener un equipo si días extraños puede llegar a tener incluso un lugar físico donde hacerlo etcétera etcétera esa es ese es mi mi sueño a largo plazo la la tercera hora la tercera hora está funcionando bien ya te digo que efectivamente todavía no me da para no me da para ser empresario pero me ha dado para ser autónomo por algo se empieza y la verdad es que bien el motivo de la tercera hora fue precisamente que no quería hacer un contenido premium con respecto al programa en general es decir a mi me parece muy válido decir oye uno de cada cuatro días extraños o uno de cada tres días extraños lo hacemos premium y entonces ese solo es para los suscriptores eso me mira me parecía que que era saltarse saltarse el contrato el contrato no es no escrito que tienes con los oyentes es decir oye yo te he dado días extraños desde el primer día gratis y tú tendrás días extraños hasta el último día gratis porque es lo que tú oyente y yo creador hemos acordado pero yo tengo que vivir de esto y entonces pues si te apetece tengo esto otro que que esto otro sí que es para para los mecenas siempre lo he dicho y no es hacer la pelota ni es ni es lírica la tercera hora no es un contenido de pago la tercera hora es un agradecimiento cuando yo empecé a monetizar el podcast fue a principios del verano del verano pasado coincidiendo con con mi salida de cuarto milenio yo me he tirado todo el verano sí porque oye además había salido en una situación muy estresante por decirlo de alguna manera necesitaba unas vacaciones como el comer y y la verdad es que no no tenía yo el cuerpo para ponerme a hacer hacer un contenido este a bastantes que dejé que hice lo un pequeño programa de verano para no perder el contacto con con los oyentes y y durante esos meses yo ya tuve mecenas yo ya tuve productores que no estaban recibiendo absolutamente nada a cambio que simplemente hacían su pequeña aportación económica porque creían en el proyecto porque les había gustado lo que habían escuchado hasta entonces porque les molaba días extraños y y ya está y no esperaban recibir nada a cambio y no fueron pocos y yo dije bueno vale esto está muy bien pero vamos a hacer un contenido este porque esta gente más la que venga se merece un agradecimiento y podía enviar una taza o una camiseta pero es que ni creo que sea igual ni me ha dado por ahí a lo mejor algún día de estos me da por hacer merchandising pero de momento no entra en los planes yo lo único que tengo para agradecer es mi trabajo entonces gracias a Dios contenido no falta todas las semanas suceden mogollón de historias para llenar una tercera hora y a mí además me liberaba en cierto sentido días extraños de de la presión de la actualidad es decir es que este tema lo podría sacar y este y este y este pero también me gusta entrar en profundidad en temas con con cierta perspectiva que ya ha pasado el tiempo y los puedes analizar ya con todas las piezas en la mano siempre al final cuando cuando enteras muy a la actualidad terminas diciendo sí bueno pero esto es lo que se sabe hasta ahora y dos semanas después pues te encuentras con que lo que se sabía hasta ahora era todo mentira pues ese tipo de cosas me ha permitido segmentar muy bien el contenido yo creo que nadie absolutamente nadie puede decir que que días extraños ha salido perdiendo con la tercera hora y y los que disfrutan de la tercera hora pues salen ganando esos 50 o 55 minutos adicionales pues recientemente Santi Evox que es la plataforma donde alojas tus podcast anunció a bombo y platillo el nacimiento de los podcast con la marca Evox Originals como días extraños es uno de ellos me parece que eres una voz muy válida para explicarnos a todos que es exactamente Evox Originals y en que nos puede afectar a los oyentes de los podcast seleccionados que hayan recibido dicha distinción pues vamos a ver Evox Originals es básicamente la primera fase de un proyecto que que Juan Ignacio Solera y los chicos de Evox me expusieron en su en su día y que va a ver va en en o sea va en en beneficio de eso que que estamos hablando que es la profesionalización del podcast yo a día de hoy ya te digo que que vivo de esto a mí me gustaría que no yo sino que muchos podcasters de talento pudieran dedicarse profesionalmente a esta historia para ello pues para ello tiene que haber evidentemente una forma de monetizar esa forma de monetizar a mí en mi caso me la está proporcionando Evox Evox es la que me da la pasarela de pago para que la gente pueda pueda evidentemente hacer esas contribuciones Evox es la que me ayuda a segmentar el contenido para para oyentes premium o para mecenas del contenido gratuito etcétera etcétera Evox me lo ha dado yo nací en Evox o sea el podcast nació en Evox se ha desarrollado en Evox y Evox me lo ha dado todo entonces claro había un había un punto muy extraño que era que resultaba que Evox me daba un montón de cosas Evox es un negocio muy caro de mantener o sea hay gente que se cree pues lo que te decía antes de lo que te decía antes de del podcast que la gente se cree que te sientas aquí largas y ya está y ese es todo el trabajo del asunto pues la gente se cree eso que Evox dice pues esta gente sube los programitas a la web y santas pascuas y no es así Evox tiene gastos en servidores gastos en personal gastos en electricidad una plataforma como Evox lleva mucho hierro lleva mucho hardware mucho gasto físico entonces esta gente que está poniendo su inversión su talento su trabajo en que yo triunfe y me gane la vida y de repente pues la gente se puede escuchar del podcast en la plataforma que estime en oportuno que su sodicha plataforma encima saca un beneficio de ese trabajo mío pues no me parecía más o menos justo Evox tiene derecho a financiarse con su publicidad con los medios que estimen oportunos y creo que yo personalmente cada podcaster habrá accedido a esto por sus razones y cada uno habrá tenido sus conversaciones con Evox yo personalmente es que me sentía en deuda así como como lo digo es decir yo siempre he sido muy amigo de mis amigos y si alguien me dice oye pues es que esto es así pues oye sois los míos sois los que cuando cuando esto no chutaba habéis creído en mí así que pues evidentemente podéis contar conmigo y creo que y creo que es una iniciativa interesante la gente se queja por ejemplo mucho de que esos podcas ahora solo se van a poder escuchar tanto en Evox en la app de Evox como en la página web de Evox y se quejan mucho algunos con razón de que la app de Evox a veces ha tenido sus fallos la app de Evox está mejorando muchísimo yo ya he tenido acceso a las a las betas de la nueva y va a permitir muchas cosas va a permitir cosas que hasta ahora eran impensables va a bueno no voy a adelantar mejor que lleguen por sorpresa pero tiene buena tiene buena pinta al menos la beta tiene buena pinta pues lógicamente como tal beta tiene sus fallos que para eso se hacen las betas para localizarlos y decir oye esto no esto no esto sí y sobre todo va a incorporar novedades muy interesantes para los oyentes y para y para los propios los propios creadores ¿y sabes algo de aproximadamente para cuándo se esperaría? pues para allá sí para y o sí de hecho cuando digo para allá ya tendría que estar pero bueno se ha retrasado un poquito o sea ahora mismo estamos en estarían en tiempo de descuento pero pero vamos debe ser inminente el mes que viene máximo y en breve también seguramente por lo que se anunció ya incluso en las J-Pod llegará la inminente llegada de iVox Premium ¿sabes tú algo también? correcto sí el iVox Premium va a ser básicamente un Netflix de iVox por decir de alguna manera ¿en qué va a consistir? pues es muy sencillo hay gente que puede ser fan de días extraños en un momento dado y colaborar con días extraños perfectamente o gente que no gente que directamente dice oye pues a mí me gustaría acceder al contenido Premium de la órbita de Endor de días extraños de Casus Bailey o del podcast que sea y ya está entonces pues habrá habría una habría una cuota mediante pequeña mediante la cual se podría acceder a todos esos contenidos Premium sin suscribirse específicamente a esos podcasts y luego bueno pues básicamente es así de sencillo bueno la verdad que pinta muy bien y hemos nombrado ya un par de veces las J-Pod las jornadas de podcasting que se produjeron el pasado octubre en Madrid en la que aparte de tener el gran placer de conocerte y que sea uno de los motivos de que hoy estés aquí pues me gustaría saber qué te parecieron cuál es tu opinión yo quedé prendado primero por por lo que vi allí o sea el ambiente de entusiasmo de 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 buen rollo de de gente que que se lo curraba de gente que creía en el medio de gente que creía en las posibilidades del medio vi mucho talento muchísimo talento estuve hablando con con gente que que hacía podcast y que hace podcast magníficos que empezaron con medios técnicos muy rudimentarios y cuando digo muy rudimentarios es muy rudimentarios y sin embargo pues poco a poco han ido creciendo han ido desarrollándose y alguno consiguió hasta premios en la famosa entrega de premios de esas J-Pod es decir yo si ya de por sí me encantaba me encantaba el medio lo que vi allí como y también como fui como fui acogido o sea porque en cierto sentido yo llegaba con un poco de timidez ¿por qué? porque era claro soy el el listo que llega dos años antes y y monta un podcast y el podcast resulta que es el podcast independiente más escuchado pues la verdad es que cuando llevas en esto más años que la puerta pues no tiene que ser fácil de digerir y sin embargo todo el mundo me acogió con un cariño con un buen rollo con una camaradería que me confirmó una de las cosas que siempre me ha encantado del podcast como medio el mero hecho de un medio de comunicación eliminar el factor competencia en el podcast no hay competencia no hay competencia porque no estás como en el caso de la radio por poner el ejemplo que mejor conozco no estás compitiendo por un bien absolutamente escaso y limitado que es la atención del público en una franja horaria determinada es decir oye pues si estás escuchando Millenio Test no estás escuchando La Rosa de los Vientos o no estás escuchando a Miguel Blanco porque todo eso está ocurriendo al mismo tiempo eso permite muchas cosas permite muchas sinergias entre podcast yo he estado en podcast ahora mismo estoy en el tuyo pero he estado en muchos más te ha ido a otros podcasters a mi programa yo recomiendo podcast muchos recomiendan el mío te quiero decir es tan bonito eliminar en este mundo tan cruel eliminar el factor de competencia que la verdad es que de todas las cosas es probablemente una de las que más me he enamorado de este medio pues si yo me quedé eso si con ganas de partir un poquito más contigo a ver si este año se diera el caso de que bajes a las próximas que se realicen pues a ver si tuviéramos la suerte pues de encontrarnos un poquito más como sí que tuve la suerte por ejemplo con quien te realizó la entrevista que se hizo allí en directo en las J-Pod Alex Fidalgo que con él sí que estuve departiendo un rato y espero que en un futuro no muy lejano esté también en este programa al borde del abismo charlando un ratito conmigo pero bueno que me explicaras un poquito cómo fue esa sensación de aquella entrevista que creo que si algo nos quedó claro a todos es que se nos hizo cortísima porque además los programas de Alex suelen durar hora y media aproximadamente y allí se quedó en 45 minutos que nos quedamos todos con ganas de más pero bueno que me explicaras un poquito tus sensaciones Alex entrevista muy bien tú también las cosas como son Alex entrevista muy bien y te hace sentir muy cómodo es como estar charlando con con un amigo y la verdad es que conseguir que yo soy muy tímido para hablar en público la gente no se lo cree pero con un micrófono con una cámara delante da igual porque te haces la acción de que en el fondo están solo luego lo van a escuchar miles de personas pero en el momento en el que lo estás soltando estás solo y eso es lo que lo que cuenta pero cuando de repente estás viendo la cara a un montón de gente en la grada o en un auditorio uff eso a mí todavía me pone me pone nerviosito y mira uno de los méritos de Alex fue hacer que me olvidase de eso que en mi caso tiene ya su mérito de por sí y luego pues efectivamente estuvimos hablando tranquilamente y espero yo también que esa entrevista la continuemos algún día porque efectivamente yo creo que a todos los implicados a mí a Alex y al público se le hizo corta así que sí yo creo que deberíamos deberíamos empezar a pensar en ello pero entrevistas te han hecho varias porque aparte yo lo que te digo siempre me intento tomar muy en serio la documentación y estuve escuchando una que te hizo el argentino Darío Faure de Retratos de Actualidad escuché también una del el dragón el dragón invisible me parece de Radio Castilla-La Mancha creo recordar justo pero hubo una que la verdad que me reí mucho y en la que se ve la espontaneidad y un poquito más al Santi más cercano que fueron el Zafarrancho Vilima que te hicieron un concurso es que Zafarrancho Vilima es un descubrimiento en sí mismo tuve ocasión yo ya era oyente y los conocí precisamente en directo en las J-Pod y allí allí cerramos ese ese contubernio de participar en esta historia de cachondeo absoluta además los de Zafarrancho Vilima estos son hacen marketing muy proactivo de su de su de su podcast porque yo les conocí porque directamente estos vinieron a a mi twitter y dijeron hey Santi Camacho escucha Zafarrancho Vilima que esto mola mucho y tal así vale así tal cual no sí 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 o sea no te quedas que porque podría decir no es que yo soy un gran buscador de podcast y me encontré con esto que era una joya que va no no fueron ellos que vienen Santi Camacho escucha esto pero tres o cuatro veces porque a mí hay que insistirme y que sí que ya lo escucho coño vale y lo escuché y la verdad es que tienen tienen como dicen allá por el sur tienen un arte gigantesco de hecho de hecho acaban de hacer Zafarrancho Vilima acaba de hacer el salto a la radio comercial cosa que les auguró un gran éxito les ha fichado la cadena SER de Sevilla y y si si y Zafarrancho Vilima a partir de de hace una semana se hace se hace en cadena SER en cadena SER Sevilla con lo cual oye pues hay hay mundo en el en el podcast para crecer yo fíjate esto no viene a cuento de la pregunta que me hacías pero es justo el caso contrario al mío yo cuando empecé Días Esteños tenía un plan todo el mundo tiene un plan cuando hace las cosas y mi plan mi plan era decir oye pues yo hago hago esto lo intento hacer bien y ojalá porque yo estaba desde que se terminó Milenio 3 yo estaba obsesionado con con volver a la radio porque me me sentía un poco me sentía un poco desterrado de mi medio natural entonces yo digo pues lo mismo días extraños lo escucha alguien de una radio comercial y le gusta y oye pues lo mismo me fichan y tal claro hasta que descubrí lo que era el podcast de verdad y amigo a día de hoy no creo que me hicieran nunca una oferta lo suficientemente sustanciosa para abandonar abandonar mi podcast y mi forma de hacerlo para hacerlo en una en una radio comercial porque una vez has probado la libertad si esa es la palabra una vez has probado la libertad con como se prueba aquí de repente tener que o sea no te voy a ir a cosas siniestras de que te digan o no te digan de lo que tienes que hablar no simplemente constreñirte a un horario que te digan no tú tienes que hacer un programa de dos horas pero no de dos horas diez ni de una hora cincuenta y siete de dos horas ya eso me iba a costar un mundo imagínate tener que andar con cuidado con no pisotear la línea editorial de tal o cual medio pero o sea si ya simplemente me iba a suponer una incomodidad enorme el tener que que ceñirme a un horario lo demás lo demás es que ni mejor ni pensar en ello pues Santi me parecería una falta de respeto muy grande que teniendo a un referente y a un experto en conspiraciones no habláramos en absoluto del tema me hizo hace recientemente en cuestión de dos o tres semanas de diferencia escuché el podcast al que le dedicasteis a la conspiración antigua como decías tú un revisionado sobre el tema de la llegada del hombre a la luna o no y en contraposición en el programa de Alex Fidalgo que acabamos de nombrar pues escuché al científico gallego Alex Ribeiro pues que nos explicaba pues algo desmontaba algunas teorías conspiratorias como la referente al tema del famoso ondeado de la bandera americana en suelo lunar la verdad que su racionamiento me pareció muy sensato y coherente tanto como el de los que defendéis las tesis conspiratorias ciertamente la verdad que lo que pensé en ese momento que sería un tema súper interesante poder juntar a ambos en un podcast y discutir al respecto de este tema la verdad que considero que sería muy interesante el problema es que si se trata de discutir si se fue o no a la luna yo no sería la persona adecuada porque ese ha sido un sanbenito que desde que escribí el puñetero 20 grandes conspiraciones de la historia me ha caído y me ha caído por gente que no ha leído el libro evidentemente que es que yo defiendo que no se fue a la luna oiga pues yo no yo defiendo que si se fue a la luna lo que pasa es que en aquel libro me pareció muy de días extraños porque ya por aquel entonces apuntaba maneras apuntar que existía un montón de gente que creía que esto no era así contar quienes eran contar más o menos sus vidas y contar sus teorías punto es decir es igual que cuando que cuando hace ya hace más de un año entreviste entreviste a un célebre terraplanista español que la gente dice oh dios mío tal oye a mí me parece interesante o sea yo no por supuesto que yo no creo que la tierra sea plana pero a mí me interesa saber qué cuenta esta gente por qué lo cuenta en qué se basan etcétera etcétera pero vamos o sea la gente lo de la disonancia cognitiva que te decía antes cuando dice lo de la entrevista de la tierra plana la gente se volvió loca madre mía yo no soy terraplanista muchachos que de hecho además la entrevista tengo que decir que hay un momento en el que yo ya averigüé todo lo que quería averiguar la entrevista siguió porque había más temas que tratar pero yo le pregunté a esta persona y dije bueno vale pero todo esto es un rollo religioso ¿verdad? me admitió que sí y dije vale ya está o sea por lo que a mí respecta ya está ventilado el tema pero ya te digo yo he escrito muchísimos por ejemplo sobre satanismo a mí el satanismo ni me va ni me viene te quiero decir como opción personal como materia de periodística me parece fascinante por mil por mil historias pero personalmente no no tengo no voy a tener nunca un altar al diablo en mi casa ni nada por el estilo pues con esto de la luna me pasa tres cuartos de lo mismo es curioso porque te me has adelantado te iba a hacer precisamente una pregunta sobre los terraplanistas porque la verdad es que me parece a mí ciertamente muy curioso que en este mundo tan tecnológico y con tantísima documentación audiovisual como tenemos parece increíble que existan estos pensamientos tan no sé si definirlos como primitivos o no sé ¿a qué crees que se debe el surgimiento de este tipo de movimientos tan peculiares y en cierto modo caricaturescos? sí son caricaturescos nunca mejor dicho pero no son en absoluto materia para tomarse a WhatsApp desde el punto de vista de lo que significan socialmente el hecho de que existan terraplanistas y de que el terraplanismo sea una opción en alza en alza nos habla de muchísimas cosas nos habla primero de el nivel de confusión que hay ahora mismo en cuanto al conocimiento gracias a nuestro bien amado medio de internet estamos hablando a través de él vale para muchas cosas buenas pero también tiene sus cosas internet tiene tiene sus tiene sus taras y una de ellas es decir es que básicamente cualquier mensaje tiene exactamente las mismas posibilidades de llegar al público sea de la naturaleza que sea mensajes que que socialmente pueden estar pueden estar mal vistos pues mensajes que hablen de discursos de odio etcétera etcétera ahora mismo proliferan ¿por qué? proliferan porque a través de internet tienen exactamente el mismo público potencial que cualquier otro mensaje luego nos habla el fenómeno del terraplanismo de la tremenda desconfianza de la gente hacia el sistema en general hacia los expertos hacia el conocimiento hacia los medios de comunicación hacia los periodistas hacia todo lo que les llega de eso que denominan y que se denomina el sistema el mainstream ¿por qué? pues no tienen culpa de ello es que resulta que el sistema les ha engañado muchas veces nos ha engañado muchas veces a todos entonces al final claro terminas dudando absolutamente de todo y basta que alguien en este caso yo ya te digo que el origen de todo este asunto es religioso parte de la base de interpretaciones muy literales de las escrituras que hacen determinados grupos evangélicos los mismos de los que sale el creacionismo por ejemplo los mismos que si les preguntas oiga pero es que esto del creacionismo ¿cómo me dice usted que la tierra tiene 4000 años? si hay huesos de dinosaurios que tienen 60, 70, 80 millones de años dice sí, sí pero es que Dios creó la tierra hace 4000 años con los huesos ya puestos entonces claro ¿qué le argumentas a esa persona? pues evidentemente estamos hablando de un momento muy días extraños de un momento en el que efectivamente estamos en una realidad hay conceptos la posverdad la realidad líquida todo este tipo de cosas eran absolutamente impensables en la cultura predigital en la cultura predigital en la que el conocimiento y el statu quo de lo que era la sociedad y de lo que era real y de lo que no era real y de lo que era admitido y admisible y de lo que no estaba escrito negro sobre blanco en papel en un soporte físico pero ahora mismo el problema es que la realidad que siempre ha sido ojo la realidad siempre ha sido un consenso es decir nos hemos puesto de acuerdo en que era real y que era no y hemos sacado de ese consenso unas cuantas cosas yo recuerdo una época hace bueno no la recuerdo o sea recuerdo que hubo una época en el siglo XIX en la que los meteoritos no existían y en la que un científico de la academia de ciencia francesa te decía y la cita es histórica del cielo no pueden caer piedras porque en el cielo no hay piedras y eso era la realidad entonces ahora mismo los consensos han cambiado y a lo mejor la realidad es no hay extraterrestres o las realidades no existen los fantasmas o la realidad es X el problema es que esa realidad ya no está consensuada entre todos y hay gente que saca los pies del tiesto unos con más razón que otras que sean los terraplanistas o que sean los creacionistas personalmente me preocupa poco pero los terraplanistas perdóname que te corte Santi ¿en qué basan la defensa de su creencia? porque yo no he tenido la oportunidad de escucharlos pero bueno todos ellos habrán visto mil veces la figura del globo terráqueo y han visto imágenes han visto vamos que está filmado que es comprobable no sé ¿en qué basan? pero eso es mentira eso todos son gráficos de ordenador ¡hosta! madre mía ¡claro! a ver a la luna no se ha podido ir por una razón muy sencilla porque resulta que según ellos la luna es una pelota de 400 kilómetros de ancho que está a nada a tiros de piedra de aquí un balón de Nivea que se escapó sí, sí, sí y el sol es una bombilla grande te quiero decir es todo muy loco pero es como lo del insisto como lo del creacionismo si ya empiezas diciendo que es que esto lo creó Dios así y punto pues ya está no hay más que hablar claro el problema es ese que lo que te decía a mí que esta gente crean estas cosas me preocupa bien poco pues me puede parecer más o menos triste sobre todo cuando lo de lo de la esfericidad de la tierra es comprobable experimentalmente con muy pocos medios por cualquier ser humano que se ponga a ello sí, sí pero me preocupa más que se salgan de ese contexto pues gente como pueden ser los supremacistas de tal o cual raza o de tal o cual religión es decir eso ya me parece más heavy y esa gente está creciendo tanto o más que los terraplanistas es preocupante esto lo unes a la presidencia de los dos dementes que hemos nombrado antes y la verdad que hacen ahí como un mejunje peligrosísimo sí, sí pero te quiero decir es un fenómeno es un fenómeno global es decir a día de hoy por ejemplo vale estamos ahora mismo centeados en estos dos que están reunidos pero hay una serie de anomalías a nivel mundial que no somos bien conscientes de ello la mayor potencia económica del mundo o la que será dentro de nada la mayor potencia económica del mundo es una dictadura de facto China es un lugar donde el año pasado 20 millones de ciudadanos no pudieron comprar aun teniendo recursos para ello no pudieron comprar un billete de avión porque su puntuación social porque tienen un sistema de puntuación social no llegaba a ello qué barbaridad o sea es orwelliano no lo siguiente 20 millones de chinos no pudieron comprar un avión porque se habían portado mal dicho mal y pronto castigado sin avión y como eso nos podemos ir a otro país a medio camino todo el mundo estamos bailándole el agua a una teocracia terrible como es Arabia Saudí porque nos interesa su petróleo y sobre todo nos interesa el dinero de sus inversiones es decir a nivel mundial hay un desbarajuste como no se ha conocido tal desde la época iba a ser desde la época de la guerra fría en la época de la guerra fría era mucho más terrible porque evidentemente tenías la espada de Damocles de una guerra nuclear encima en cualquier momento pero por lo menos el mundo estaba más ordenado ahora mismo esto es un desbarajuste de tres paredes de narices pues sí y a ver me parece a mí Santi todos somos capaces de citar un montón de conspiraciones a nivel internacional y en cambio a nivel de España no se habla tanto del tema qué pasa que aquí no no tenemos conspiraciones no se habla de ellas y si fuera la segunda tú como experto a qué crees que se debe porque me niego a creer que a día de hoy haya censura no no aquí sí se habla de conspiraciones lo que pasa es que tampoco tenemos tantas o al menos tantos casos mira ahora mismo hay una medallita que tanto todos los que trabajamos en Cuarto Milenio como en Milenio 3 nos podemos colgar se ha reabierto o está otra vez bajo el escrutinio público el caso del edificio Windsor sí nosotros hicimos haciendo dos programas en radio y en televisión apuntando a que había sido un incendio provocado a que básicamente menos el nombre de Villarejo que por aquel entonces desconocíamos la implicación del personaje en tal cosa todas las claves que se están dando ahora nosotros las contamos hace años pero era teoría de la conspiración claro éramos los loquitos de los platillos pero absolutamente todos los datos y alguno y alguno que se les está olvidando mencionar ahora mismo a los medios generalistas digámoslo así los teóricos de la conspiración o los que nos dedicamos a estas cosas sí que hablamos sí que se ha hablado del 11M se ha hablado del aceite de colza se ha hablado del caso Alcácer se ha hablado del asesinato de Carrero Blanco del golpe del 23F que se sepa o que se conozca no hay mucho más y hay aún tres o cuatro casos que entrarían dentro del tema de lo apócrifo y demás de la fake news y de la leyenda urbana pero sí se hablan el problema no es que no hablemos nosotros que a fin de cuentas somos los que espera el público que hablen el problema es que eso al final no tiene eco es decir una ventaja barra maldición de dedicarse a esto es que como tú eres el radito de la tribu como eres el de los platillos volantes te dejan decir más o menos lo que quieres pero luego claro eso tiene una repercusión cero esa es la parte negativa y esa es la cuestión que efectivamente aquí hablan unos pocos de las cosas que hay y de las cosas que pudo haber a mí por ejemplo me hace mucha gracia el jugo más o menos tramposo que hicieron en salvados en su día que lo repitieron hace muy poco con el tema del 23F magnífico una obra maestra sí sí pero tiene su cierta trampa porque tiene probablemente mucho de verdad pero te lo presento como una obra de ficción entonces dices uy podías haberte mojado un poquito más ¿sabes? ya pero yo creo que los que sabemos un poquito del tema yo sé muy poquito pero soy de los curiosos y eso y los que más o menos saben un poquito de qué va el tema captaban el mensaje subliminal ¿no? no no ya te digo que es brillante y podría haber dado de sí un pelín más pero aún así es una excepción y censura pues oye es muy de tiempos de censura o sea en vez de de repente eso montas esta historieta en vez de montar yo que sé un reportaje de equipo de investigación por citar a la misma cadena pues parece aquella gente que la época de la censura te metía letras de canciones con con dobles sentidos con juegos de palabras para que lo pillasen los que estaban en el secreto si yo tuviera una escoba ¿cuántas cosas barraría? por ejemplo entonces claro dices pues a lo mejor no ha cambiado tanto la cosa a lo mejor todavía hay que andarse con esas con esas teampucias para poder decir algo algo interesante lo que pasa es que no no te van a no te van a llamar o sea no te van a llamar del pardo no te van a llamar de no te van a llamar ni de Zarzuela ni de Moncloa las censuras ahora mismo vienen de son fuego amigo las censuras suelen venir de tu propia casa porque es es el consejero delegado de tu medio de comunicación el que sabe tú sabes quién te paga pero el consejero delegado de tu medio de comunicación sabe quién le paga a él y él es el guardián del rebaño entonces claro de ahí es donde suelen venir las censuras claro porque has nombrado también antes Santi al estrambótico comisario Villarejo que la verdad que sí el perejil de todas las salsas últimamente sí parece sacado de la verdad también de un cómic de mortadero y filemón o anacleto agente secreto la verdad no sé pero no sé qué diría un periodista acreditado como tú sobre el tema Villarejo y las cloacas del estado también Villarejo hay en todos los países Villarejo a mí me recuerda muchísimo a un personaje que hubo en la CIA que se llamaba Howard Hunt Howard Hunt lo conocemos pues los que estamos muy puestos en historia de los servicios de inteligencia y poco más pero Howard Hunt ahí donde le ves fue uno de los personajes más influyentes de la historia del siglo XX en las sombras fue el que montó por ejemplo el ataque de Bahía de Cochinos fue el que le quitó a Ted Kennedy de encima el marrón de haberse cargado a la secretaria en un accidente de tráfico fue el que uno de los que pillaron en el edificio Watergate era lo que se llamaba un fontanero que además los llaman fontaneros por una razón muy sencilla se les llama fontaneros porque si hacen bien su trabajo nadie se entera pero como lo hagan mal se llena todo de mierda buena metáfora claro en todos los países hay un villarejo hay un fontanero o dos o varios el nuestro es este que parece ser que nos va a dar muchísimo más juego del que creíamos y el hecho de que esté retirado que ahora mismo esté retirado de la circulación no quiere decir que no haya un sucesor no haya otro fontanero ahora mismo cumpliendo esas funciones porque es inherente a la maquinaria de cualquier estado que existan estos personajes porque la tentación de actuar al margen del escrutinio público y al margen de la legalidad siempre es una tentación a la que acaba sucumbiendo sucumbiendo el poder pues antes Santi hablando de perra de satán has comentado que era como una especie para ayudarte a bajar la comida un digestivo de temas truculentos un sorbete sorbete de limón al cava sorbete de limón al cava muy bueno pues el día que al menos para mí significó eso y mucho más fue un día que trataste el tema de Jimmy Savile que yo la verdad desconocía este tema por completo y a mí me dejó pero petrificado la verdad o sea hablamos un poquito de esta cosa tan terrorífica este caso tan terrorífico como el de Jimmy Savile Jimmy Savile era a ver para que nos hagamos una idea por compararlo en época y nuestro país Jimmy Savile venía a ser el equivalente a una mezcla en cuanto a lo que suponía en aquel país entre Joaquín Luqui José María Íñigo y Dios metes esos tres conceptos en una coctelera y te sale Jimmy Savile Jimmy Savile era el disyoke más influyente de Reino Unido en una época en que la música era una de las industrias más potentes de Reino Unido era el director del Top of the Pops que era el programa musical estrella si no salías en ese programa no eras nadie por ese aro han pasado todos Beatles Rolling Stones el que quieras los Who el que quieras nombrar y encima tenía encima de todo ese poder de ese de ese rango de caballero le nombraron ser en su momento como como se le suele hacer a todas las grandes personalidades británicas encima era un era un filántropo era un tipo que hacía obras de caridad era un benefactor público hasta que se murió y cuando se murió se descubrió la verdadera faz de este individuo la verdadera faz de este individuo era que era un depredador sexual que había abusado de miles de menores de jovencitas de jovencitos y que además tenía encima una perversión especialmente particular que era abusar de enfermos terminales en instituciones de salud públicas instituciones de salud públicas a las que tenía libre acceso precisamente porque era el gran benefactor que las financiaba un caso absolutamente repugnante o sea sí que efectivamente ese día sí que hizo falta mucho sorbete de limón para tragar esa píldora pero que también nos demuestra que la sociedad todas las sociedades a lo mejor la británica los británicos tienen una relación con el sexo muy extraña y muy especial muy suya a lo mejor la británica un pelín más pero todas las sociedades tienen una trastienda una trastienda muy muy oscura y aquí se saben cosas o se intuyen cosas y en todos los países se saben y se intuyen cosas a mí una cosa que siempre me ha parecido especialmente entre macabra asquerosa e inexplicable porque mira que yo una de las de las materias de estudio a la que más tiempo he dedicado y dedico en mi vida es estudiar mal a mí el mal como fenómeno me fascina por intentar explicarlo y a esto en concreto no le he encontrado nunca una una explicación satisfactoria es porque en determinados círculos la iglesia en este caso por ejemplo es muy es muy ilustrativo pero también en círculos de poder en élites en élites socioeconómicas el tema de la pedofilia del abuso de menores es no te voy a decir que esté generalizado pero es tan tan frecuente nunca nunca me lo he acabado de explicar y el fenómeno existe y está comprobado pero no no lo entiendo de hecho hace poco la iglesia católica también como siempre ha llamado bastante la atención en este sentido y curiosamente cuando parecía que por primera vez se iban a tomar alguna determinación de cierto calado al final como siempre ha quedado en agua de borrajas pero fíjate que siempre he pensado que tiene que haber algo más en materia sexual siempre he sido muy liberal y siempre he dicho oye mientras una o dos personas estén de acuerdo en algo que cada uno haga con su cuerpo lo que Dios le dé a entender pero esto es tan anómalo tan terrible es tan anómalo que hablaba antes del satanismo solo hay dos prácticas sexuales que los satanistas reniegan de ellas y lo hacen además de forma muy explícita y muy terrible que es precisamente el abuso de menores y las prácticas que tienen que ver con animales y se basan en el mismo principio es decir estamos hablando de dos seres que por sus características no pueden dar consentimiento a lo que se está haciendo con ellos entonces no estamos hablando de relaciones libres y consensuadas así que esto es intolerable o sea algo tan asqueroso como para que los satanistas renieguen de ello que sea a su vez algo tan extendido me sorprende debo de ser muy ingenuo todavía estos años es el no va más esto ya y por hacer una referencia humorística también a una perlita que nos dejó hace poco perra de satán esta mierda del caso de Jimmy Savile no la taparía ni el VIP ¿no? el VIP fue de esas cosas maravillosas que te regala el destino que por cierto a mí no me ha llegado todavía ni un bote no te ha llegado no 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 me lo he comprado pero yo creo que un porcentaje de ventas del que haya tenido nos lo deben a nosotros pero es que era una de esas cosas que yo estaba viendo estaba viendo la televisión estaba viendo un programa que había grabado pues creo que de un canal temático de historia o de discovery o de alguno de estos y de repente en el intermedio me ponen el anuncio y yo no daba crédito o sea no daba crédito no es que pensaba digo bueno vamos a ver dónde está la gracia al final sabes porque pensaba que era pues un trailer un avance de algo un gag ¿no? sí sí una coña marinera y digo hostia que esto es de verdad y me pareció tan maravilloso que le dije oye perra de satán esto tenemos que comentarlo la cosa cayó en gracia luego se nos ocurrió hacer hacer el experimento tal y al final evidentemente no ha sido no somos tan pretenciosos no ha sido un fenómeno social pero dentro de esta nuestra pequeña comunidad sí que sí que ha sido un pequeño hito ¿no? la gracieta del VIP ¿no has recibido ninguna llamada ¿no? de hacer algún patrocinio no oye estaría muy bien yo creo que te lo has ganado al menos claro o sea yo que sé el suministro de VIP para un año aunque esto cunde o sea suministro para un año deben demandarte tres o cuatro botes y ya mira una cosa que sí me sucedió es que me quejé de que no me habían dado en el Burger King una galleta para el perro que estaban promocionando en aquel momento te lo iba a decir ahora digo me parece que está Nico ¿no? por ahí me ha parecido irlo ladrar no está está Poppy que es el pollito el loro que está por aquí dando la brasa pues parecía un ladrido me ha parecido a mí calla que es que ladra no me digas un loro que ladra sí ha prendido entonces llama al perro ladrando o sea esto es un circo de tres pistas no te lo puedes ni imaginar primero le ladra cuando una vez llega le tira cosas mira sería un buen nombre para un podcast también el loro que ladra sí sí esto es una esto es una esto es una auténtica demencia pues me quejé porque había ido a comprarme un menú Whopper y estaban de promoción con una cosa que se llamaba el Dogper que era una galleta para perro con sabor a Whopper que a mí vale soy gilipollas me hace ilusión que el perro se comiese una galleta con sabor a Whopper que le vamos a hacer el caso es que no me la dieron me parece que lo colgaste en Twitter me pillé un cabreo de calibre bastante importante y porque básicamente era solo para para envíos a domicilio que decía pero que más da he venido me he comprado Whopper dame la galleta no no hubo manera y un franquiciado de Burger King oyente del programa le quedaban le quedaban galletas y me mandó un par y se lo agradecí muchísimo y debían de estar buenas porque el perrete le encantaron o sea que pero vamos es el único el único beneficio comercial que he sacado alguna vez de días extraños y mira que que me consta que en el mundo del tema este sobre todo los youtubers y tal todo lo que sale en pantalla tiene su contra prestación comercial ya que entramos un poco en el lado más humano de Santi de Santi Camacho eres un aparte ya que hemos dicho antes que eres bastante melómano y rockero eres guitarrista también y músico y ahora bajista la última la banda en la que estoy ahora es que damos tres guitarras y no había bajo digo bueno eso suele ser un caso habitual también pues ya está me compro un bajo y aprendo y la verdad es que ha sido de las mejores cosas que he hecho en mi vida porque me lo estoy pasando teta o sea es un instrumento divertidísimo para tocar o sea yo de hecho que tendría a ser muy estático en los ensayos y en el escenario estaba muy concentrado tocando y muy quietecito ahora me la paso dando botes con el bajo pues básicamente es el que lleva el ritmo si si la batería al bajo si no llevas el ritmo pues bien lo único lo que más me chocó a lo mejor es oír que aprendiste a tocar a partir de los 40 esto es un hito que no suele ser muy habitual normalmente la gente siempre dice me gustaría aprender a tocar la guitarra yo soy guitarrista también Santi por eso te lo digo y cantautor y siempre la gente que me comenta me gustaría aprender a tocar la guitarra bueno me parece que te queda mucha vida por delante no se ha acabado el mundo para que te hagas una idea yo empecé a tocar la guitarra con 40 años y me subí por primera vez a un escenario con una guitarra porque ya lo había hecho con la batería eso era lo que tocaba de jovencito en los grupos pero me subí de por primera vez con una guitarra a un escenario a los 43 que se dice pronto o sea que sí sí que hay tiempo para hacerlo todo claro que hay tiempo para hacerlo todo y además fíjate que fue por un sueño esto es verídico y esto además lo he contado en Milenio 3 en su día y fue literalmente un sueño o sea yo estaba durmiendo estaba soñando y soñaba que tocaba una guitarra una estetocaster blanca concretamente y yo no sabía tocar la guitarra evidentemente y era lo más lo más divertido que había hecho en mi vida y me desperté con esa sensación y claro yo me voy a comprar una guitarra mi mujer dice tú estás loco vale pero si no me va bien la vendo pero yo voy a probar y hasta ahora y curiosamente luego me encontré con la guitarra de mi sueño hace relativamente poco o sea porque no era una guitarra normal porque me acuerdo era un sueño que me dejó muy impresionado y era una estetocaster que tenía un binding tú ya sabes una cintita negra rodeando el cuerpo de la guitarra cosa que sabes que la estetocaster no es ni muchísimo menos habitual claro que me la encontré me la encontré y ahora mismo la estoy mirando ahora mismo la tengo delante he visto alguna foto también por Twitter es muy bonita ¿a que sí? sí la verdad que sí pues nada Santi la verdad que me encanta haber hablado contigo han pasado dos horas cuando hablamos aproximadamente de una hora y pico lo primero de todo que quiero agradecerte es tu generosidad por tu tiempo porque no todo el mundo tiene esta predisposición para acceder dos horas de su día y más una persona atareada como tú y nada que ha sido un auténtico placer conocerte conocer al Santi más cercano conocí a Santi Camacho creo que hoy he conocido un poquito a Santi y nada que aquí estamos para lo que haga falta que te doy la bienvenida a la familia de Abismo FM y que te deseo toda la suerte del mundo y un poquito más porque me parece que te la mereces joder pues muchas gracias yo me lo he pasado muy bien a fin de cuentas oye te voy a decir o sea el que diga que no le gusta hablar de sí mismo te miente no no yo hablo de temas apasionantes y tal vale sí yo hablo de temas apasionantes pero de vez en cuando hablas de ti mismo que es el tema que para uno es el más apasionante del mundo entonces siempre se agradece y te lo pasas muy bien o sea que de verdad que ha sido un placer ha sido un privilegio y nada espero que que a la gente le guste y le interesen estas cosas que cuento que no sé yo si fuera de mi casa interesan mucho yo estoy convencido de que sí y nada invitarlos desde aquí al que no lo conozca todavía días extraños pues que se deje caer por allí que seguro que encontrará algo que le gustará pues yo creo que sí y si no le gusta que lo diga como decía aquel que siempre estamos dispuestos a mejorar pues Santiago muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo por regalarme un poquito de ti y nada como me gusta siempre despedir este programa larga vida al podcasting claro que sí larga vida al podcasting larga y próspera y si no al tiempo fuerte abrazo otro para ti abismo fm todo sobre podcasting y audiovisuales hola de nuevo a todos qué tal qué os ha parecido santi la verdad es que es una maravilla poder charlar y aprender de una persona tan y tan interesante como Santiago Camacho una auténtica enciclopedia andante y una eminencia en esto del podcasting espero que hayáis disfrutado de esta entrevista tanto como yo haciéndola si es así recuerda que me gustaría que me lo hiciera saber con un comentario en el blog o escribiendo a contacto arroba abismo fm punto com y si así lo quieres que dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en apple podcast o comentario y me gusta en ebox recomendarte como siempre que te suscribas al podcast sea cual sea la plataforma desde la que me escuchas así te olvidarás para siempre de tener que buscar y descargar cada nuevo capítulo ya que esto se hará automáticamente así mismo te recomiendo también que te suscribas al blog abismo fm punto com así recibirás automáticamente en tu mail todos los artículos del blog y todos los podcasts de la red abismo fm en el mismo instante de su publicación allí mismo podrás contratar si así lo quieres mis servicios tanto en producción postproducción de podcast como las consultorías que ofrezco recuerda abismo fm punto com y para acabar quiero una vez más darte efusivamente las gracias por escuchar este programa que poquito a poco despacito pero con buena letra va creciendo día a día lo cual es bueno pero es aún mejor mantener la confianza de los más fieles los que me escucháis desde el primer programa hace ya 14 meses sé que sois unos cuantos y os agradezco un montón que me lo hagáis saber es la gasolina que me hace darle cada día más duro a esto de producir podcast muchas gracias de veras os espero el mes que viene aquí con otra interesante entrevista que hoy sí te voy a dejar por anticipado quien será nuestro flamante invitado al borde del abismo y no será otro que el gran Molo Cebrián del podcast Entiende Tu Mente pues eso que nos vemos en abril con Molo Cebrián y sobre todo y como siempre larga vida al podcasting Molo Cebrián Molo Cebrián Gracias por ver el video.